Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Rusia 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó la cuarta fecha de la temporada 2017 de la Fórmula 1 que fue en el circuito semicallegero Sochi, en Rusia. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el finlandés de Mercedes Falter y Bottas, quien recordemos es la primera victoria del joven finlandés en la Fórmula 1 y es la primera victoria que obtiene un piloto finlandés en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Australia del año 2013 con el también finlandés Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen y bueno, como sabemos, es el nuevo gran finlandés volador Valtteri Bottas porque ya lo habían sido Keke Rosberg, lo han sido también Ika Hakinen, Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas. Y también lo ha sido Heke Kovalainen, pero tiene una sola victoria ese finlandés. También en el podio lo acompañaron los dos pilotos de Ferrari, en segundo lugar Sebastián Fettel y en tercer lugar el otro finlandés, el ya mencionado Kimi Raikkonen, que salieron segundo y tercero respectivamente en este Gran Premio Rusia que ya pasó. También hubo safety car por el accidente entre el piloto de Haas Romain Grostian y el piloto de Renault, el británico Jolion Palmer. Y también fue una mala carrera para Red Bull, nuevamente otra carrera negra para Red Bull porque Daniel Richardo estuvo con los frenos calientes y Lewis Hamilton tuvo muchos problemas también y tuvo problemas, tuvo menos problemas que su compañero equipo y bueno, la próxima carrera a disputarse será el próximo 14 de mayo en el Gran Premio España y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós Camifuera.